El alcalde de Chiclana, José Mario Román, ha presentado la actuación del guitarrista Paco Cepero en el acto que se va a celebrar con motivo del Día de Andalucía el próximo 28 de febrero en el Teatro Moderno. Una cita a la que han estado presentes el propio Paco Cepero, la delegada municipal de cultura Susana Rivas y el coordinador de la Casa de Cultura Juan José Tellez. El regidor chiclanero ha destacado que es un placer recibir a un grande, a una leyenda viva y a uno de los monstruos del flamenco como es Paco Cepero, un jerezano que estará presente el 28 de febrero porque uno de los reconocidos ese día será la peña flamenca chiclanera con sus 50 años de historia. Un honor y un placer recibir a a un grande, a una leyenda viva, a uno de los muertos del flamenco como es Paco Cepero, un jerezano que no necesita presentación y que vamos con motivo del 28 de febrero, vamos a hilvanarlo porque uno de los reconocidos que tenemos el 28 de febrero en el Teatro Moderno es la peña flamenca chiclanera con sus 50 años y dijimos 50 años de peña flamenca, vamos a tener un detallito de categoría con cartel y entonces habíamos estado hablando con el artista en un tema que estaba elaborando y que va a interpretar ese día en el Teatro Moderno. De modo que vamos en torno al 28 de febrero y en torno a ese patrimonio inmaterial de la humanidad que es el flamenco, vamos a tener el viernes a un espectáculo importante del flamenco y luego el martes, que creo que es el martes, el día 28 de febrero, pues vamos a terminar el colofón de conmemorar el día de Andalucía con un artista de la talla del señor Cepero. Paco Cepero ha agradecido el gesto del ayuntamiento asegurando que espera que este tema sea un éxito porque lo ha compuesto pensando en chiclana. Tengo perenne en chiclana en las palpujas y hace mucho que yo no toco en chiclana, lo cual para mí me hace muchísima ilusión y entonces venía el día de Andalucía, que también es un día para los andaluces muy conmemorativo y me siento muy feliz y además, a ver, es un tema que todo el que yo le he puesto el temita, el temita le encanta a todo el mundo, ¿sabes? Entonces yo creo que a mí me ha gustado, oye, que yo me haya inspirado, me acuerde de chiclana y que saque un tema.